Hoy visitamos un centro de belleza porque es muy importante cuidarnos y más ahora que vienen las ferias de San Pedro y queremos estar todo muy guapo así que hace falta cambiarnos también un poquito la imagen pues tenemos también una gran profesional y asesora también de imagen bueno pues el centro se llama como su nombre caro que es muy conocida aquí en San Pedro y bueno lleva un nombre muy bonito porque bueno todos los salones de belleza siempre empieza salón de belleza tal salón no ella no la verdad es que le ha puesto un hombre muy bonito porque a todo el mundo nos suena también lo de urban pues así se llama el centro de urban beauty carol urban beauty es así no claro es muy bien bueno primero quiero arte en la enhorabuena porque la verdad que tu centro de belleza está muy bien ubicado está aquí al lado del boulevard y que bueno pues fíjate aparcamos en un momentillo estamos arreglado que eso también es una ventaja no así es así es pues cuéntame un poquito porque abres tu centro aquí en san pero bueno pues porque la verdad me crea parte de que me he criado aquí es una zona muy buena y conseguí la oportunidad y he decidido abrirlo aquí buena época también porque después del verano de cambiarnos un poquito porque la verdad que en verano destrozamos un poco el cabello con la piscina los cloro el sol etcétera etcétera así que y lo lavamos también con mucho más frecuencia con lo cual el pelo se va estropeando es hora de los cambios vamos a hablar primero pues de esos cambios no que son muy por tanto aquí en este centro trabajáis tanto la estética como la peluquería y así es tanto los tratamientos capilares como la asesoría de imagen como el maquillaje un completo digamos para cambiar la imagen y ahora para esta fecha queremos algo todo para la feria en calor por la primera así que vamos a ver que es necesario para un cambio es que conlleva cambiar la imagen bueno lo primero asesorar al cliente mirar si le hace falta algún tratamiento capilar algún corte si ella requiere un cambio porque ella quiera sobre todo asesorarla y ya a raíz de ahí ya miramos lo que mejor le viene a ella según su pigmentación su tipo de pelo todo englobamos todo el color y empeinado en corte según sus facciones según su cara según todo ya eso lo asesoramos según viene aquí el color es muy importante y vamos a hablar también del color porque la verdad que no todo el mundo da con los colores exactos luego la gente vuelve otra vez porque no han dado con el color o es una de las formas de cambiar de peluquería porque no dan con el color entonces eso son los profesionales lo que tienen que decir tú tienes tu gama y sabes cómo comprobar lo que te parece si nos ponemos en la gama de colores y me dices un poquito cómo se hace para qué acertar para que luego nos vayamos contenta casa exacto sí perfecto bueno claro cómo se llamaría esto que bueno esto forma parte de la asesoría de imagen que es la verdad que es un campo muy bonito porque según unos test que realizamos que se llama el color test ahí averiguamos la pigmentación genética de cada persona y según la pigmentación genética pues ahí averiguamos mucho más de lo que le va a esa persona tanto en color como en colores de vestimenta de uniforme todo lo que engloba lo que es el color test y ya a raíz de aquí pues según o si es fría o si es cálida pues ahí te vas dando cuenta de los tipos de colores que te que te favorecen más ya sean varios tipos de rojo tanto para ponerte un labial una sombra de ojo incluso hasta para el color del pelo que esto no tiene nada que ver pero cuando haces el test te das cuenta de muchas cosas de todo esto bueno pues vamos a continuar hablando vamos a cambiar un poquito el plano para que así veamos vamos mostrando todo lo que hay en el salón bueno pues aquí hemos comido un poquito el plano para que ahí vais viendo todo no la verdad que preciosa está hecho con muy buen gusto y es que claro ahí están las profesionales como se nota hasta cómo han decorado su centro seguimos hablando ahora de lo que es todo la belleza la peluquería y la estética tenéis por ejemplo bonos ofertas o completos todo para una boda un bautizo un evento especial como sería tenéis un bono para todo para incluir todo para que la novia esté perfecta o en una fiesta un evento que queramos estar para el tema de novias está lo que son las pruebas antes de lo que es la boda tanto para el peinado como el maquillaje el asesoramiento de imagen también para las damas si quieren para tipo de vestido tal como vayan peinadas y maquillada y para la novia igual tanto el día de la boda como antes como el después bueno acabéis de abrir es un de esta la apertura ha sido ahora ya hace muy poquito tiempo tenéis promociones si hasta el 31 de octubre el 10% de descuento en todos nuestros servicios como puedes cómo podemos seguir esas promociones tenéis una página web para seguir a través de mi instagram o mi página de facebook y vamos a seguir las ofertas que tengáis durante todo la y todos los cambios que voy realizando a cada tipo de clientas con el antes y después tratamientos de queratina para recuperar la elasticidad del pelo la vitalidad todo ese tipo de tratamiento también lo realizamos aquí tenemos que hablar que hemos hablado más de la peluquería y no hemos hablado muy poquito de la de la estética vamos a cambiar otro plano muy bonito que tienes aquí que me ha gustado mucho para que lo vea también estos telespectadores bueno claro ya aquí trabajando con su manta de pinceles la verdad que estoy preparadísimo para todo que me gusta esto como sé cómo se ven los cambios cuando uno esté ya maquillado preparado con la piel limpia que es muy importante la preparación vamos a hablar de la estética qué tipo de tratamiento se hacen aquí bueno de tema de estética pues tengo una compañera que se va a dedicar a hacer lo que es masajes tanto uñas pedicuras shellac tratamiento de temas faciales limpieza de cutis y todo lo relacionado con cera y demás claro para ese cambio hoy pues sólo tenéis cita previa o no hace falta pedir cita tanto para la peluquería para la estética o para la estética así que pedí para la peluquería no cómo funciona para la estética así que sería necesario pedirlo para la estética así porque va a depender más o de mañana o de tarde según nos vayamos organizando la agenda y para el tema de la peluquería como estoy aquí de 10 a 7 todos los días conforme pueden llegar pueden ser atendidas maravilla tenéis un horario completo o sea no se traiga al mediodía con lo cual la persona que termina de trabajar se puede venir aquí a arreglarse y está preparadísima y monísima a cualquier hora sí 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 disposición si los de brujas no se puede estar hay que venir a caro a cuidarse pues mira pues yo te invito que te publicites tú que invites a la gente a que venga a conocer te claro bueno pues nada aquí estaré encantada de recibiros a todos con una enorme sonrisa porque tengo mucha ilusión con este proyecto y nada para lo que os haga falta cualquier tipo de cambio de imagen en cualquier asesoramiento aquí estoy para tener hogar te deseamos de verdad que pases una feliz feria de san pedro y que nos veamos también que no es todo trabajar en la vida hay también que estaría con los clientes tomarse una copita así que espero verte mucho quiere felicitar a todos los amigos que te conoce mucha gente es ese sí pues mucha felicidad y felices fiestas a todos un beso grande enhorabuena gracias